Hemos escuchado sobre la nueva línea del Banco Agrario con Valcoldex. Después de escuchar la charla de hoy, nos damos cuenta que tiene mejores tasas de interés que bancos privados. Tiene un tiempo de gracia que es muy importante y nos han hablado de plazos de hasta 24 meses para capital de trabajo y hasta 48 meses para unos casos especiales. Las marchas me han afectado enormemente en cuestiones como por ejemplo el tener que cerrar. Son días de arriendo, de nóminas, de ingresos que se dejan de recibir. Cualquier cierre que tiene que hacerse durante el día es una afectación grande no solo para uno como comerciante sino para sus empleados que también se ven seriamente afectados. Y al Banco Agrario quiero agradecerle enormemente este apoyo. Gracias.